Hola, hola Venezuela, saludo a la audiencia que está en sintonía del programa Matutino, que se escucha por radio y se ve por televisión al aire. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, abogado, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, Fentra C, que es diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Anzuategui, vamos bien, ¿verdad? Correcto, presidente de la Subcomisión de Transporte Terrestre, integra la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, es el diputado Franklin Rondón, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, hola, Tigre, el Tigre. ¿A Anzuategui? ¿A Anzuategui? ¿A Anaco o el Tigre? Anaco. ¡Ah, Anaco! Saludos a la gente de Anaco. Anaco y a todo el oriente del país. Sí, a todo el oriente del país. Claro que nosotros estábamos detrás del diputado Franklin Rondón para abordar varios temas de interés, por supuesto, y el diputado, bueno, ha estado recorriendo el país porque está entre Congreso, en la Administración de Servicios Públicos, pero también el Congreso del PSUG, el Congreso de los Trabajadores, y hoy en la medida de lo posible vamos a tocar varios de esos temas y vamos a arrancar con el sector trabajadores. Y con el anuncio más reciente del primer mandatario nacional de ese ajuste salarial que además es calculado o anclado al Petro. En principio, ¿a partir de cuándo está vigente ese ajuste salarial para los trabajadores y trabajadores? Bueno, Dair y Pedro, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muchísimas gracias a toda Venezuela. El incremento salarial está estimado para hacerlo efectivo a partir de la segunda quincena del mes de marzo. El 30 de marzo. Es bueno que los trabajadores y las trabajadoras del país entiendan eso porque es necesario abordar estos temas y explicárselo a la gente, ¿no? El anuncio que hizo el presidente de la República de ese ajuste salarial, comenzamos a cobrarlo a partir de la segunda quincena del mes de marzo. Ahora es importante destacar lo siguiente, el aumento de salario como tal, un aumento de salario del 1.700% fue de verdad una información que nos dio el presidente de la República que dejó a toda Venezuela gratamente sorprendida porque mucha gente decía, oye, el incremento salarial, ¿cuándo será, cómo será, a pesar de todas las vicisitudes y problemas? Sin embargo, ahí ya el anuncio del presidente. Pero no solamente es el anuncio del medio Petro, además viene la instrumentación de lo que son las escalas de sueldo. A eso iba, a eso iba. Ese ajuste de medio Petro es el sueldo base. Correcto. ¿Eso iría a las escalas? ¿Cómo va a ser el cálculo? ¿Y si eso también sería efectivo a partir del 30? Claro, recordemos que la administración pública, por ejemplo, donde tenemos los sueldos ahorita realmente adicentados, los sueldos sumamente modestos, sumamente bajos, nosotros nos regimos por escalas de sueldo y tabuladores de salario para el sector de los obreros. En este caso, el aumento de salario viene instrumentado en el grado 1, paso 1 de la escala comienza con medio Petro. Eso significa que progresivamente el ajuste que se vaya haciendo de aumento de bonos, de clasificación de cargos, se va a ir corriendo horizontalmente. De manera que, ¿quién va a ganar medio Petro en Venezuela? Solamente los trabajadores que están en el grado 1, paso 1. Además, progresivamente en la escala salarial, con el tabulador de salario, se va ajustando de manera progresiva, de acuerdo al factor que se utilice, que son tablas que está trabajando el Ministerio de Planificación, el Ministro Ricardo Menéndez, con el Ministerio del Trabajo y la Vicepresidencia de la República. Ahora, ¿de dónde salen estos recursos para generar la confianza en usted? Mira, los recursos, lo anunció el presidente, ya se están obteniendo del incremento de la producción petrolera. De manera que, ahorita, de acuerdo al mercado internacional del crudo, se viene observando un incremento progresivo. En caso de Venezuela, como un país productor de petróleo, eso por supuesto que esos recursos van a ir orientados a lo que es la protección social, salarios, beneficios, seguridad social de nuestro pueblo, que es la caracterización del gobierno de nuestro presidente, Nicolás Maduro. Ahora, en el caso de jubilados y pensionados, ¿cómo queda el jubilado y pensionado con este ajuste? Muy buena la pregunta, porque a veces nos encontramos por ahí muchos jubilados y pensionados preocupados, que cómo quedan ellos, que cómo va a ser el ajuste, y a conformidad con la Constitución de 99, aprobada por nuestro presidente y comandante, Hugo Rafael Chávez Fría, y por el pueblo venezolano, cada vez que hay aumento de salario para el personal activo, deben ajustar las jubilaciones y pensiones en el país. ¿Qué significa esto? Significa que los jubilados y pensionados ahora pasan también a obtener un ingreso mensual o una pensión mensual idénticamente igual que los trabajadores activos, es decir, el medio petro. ¿Y también a partir del 30 de marzo? Correcto, sí. Y además de eso, es bueno destacar que de verdad nos sorprendió mucho el presidente Nicolás Maduro cuando anunció al país que se iba a indexar los últimos cinco años de los jubilados y de los pensionados para que la gente pudiese recuperar lo que son sus prestaciones sociales. Y aquí hay muchos funcionarios públicos que se fueron de la administración pública, bien sea porque renunciaron, bien sea porque se jubilaron. ¿Por el tiempo? Por el tiempo. Y resulta que cuando fueron a cobrar las prestaciones sociales era algo muy poco. Y ahí detrás de esas cámaras hay miles y miles de jubilados y pensionados que seguro están viendo esto. Bueno, quiero decirles que hay una comisión constituida por parte del cuarto gobierno donde están revisando todo lo que va a ser esa indexación de esos cinco años. ¿El monto cómo va a ser o la modalidad? ¿Será un pago único que se les va a dar? ¿Será un pago progresivo por parte, proporcional? Es un estudio que se está haciendo precisamente con el Ministerio del Trabajo, la Vicepresidencia de la República y el movimiento sindical. Ahora, esto por supuesto va a generar opiniones de personas que siempre están detrás de tratar de malponer los buenos anuncios que se hacen, la buena nueva para los trabajadores. En este caso, ellos dirán que no es suficiente. Sí, fíjate tú, Pedro, hay una situación que estamos observando ahorita. El presidente apenas hizo el anuncio, antes que pudiera salir la Gaceta Oficial y la Escala, y ya hubo una respuesta política de la derecha. ¿Cuál fue la respuesta política de la derecha? Inmediatamente comenzar con la especulación de los precios. ¿Ok? Yo quiero hacerle un llamado aquí a los trabajadores y las trabajadoras para que nos organicemos, para que nosotros también podamos asumir movilizaciones, concentraciones frente a aquellos centros de expendedores de alimentos que sabemos que comenzaron ya con la especulación. Y estar alerta a toda la clase de trabajadoras, porque frente a una respuesta política, que el presidente de la República anuncia un incremento salarial, la derecha como respuesta política eleva los precios y comienza la especulación. Bueno, entonces nosotros tenemos que atar una respuesta en lo político en función de eso para denunciarlo. Y bien bueno el trabajo que viene haciendo el señor Iriarte de la superintendencia, desde la SUNDE, que corresponde a la parte obrera, porque lo hemos visto visitando comercio, sí señor, el comercio está tomando las sanciones que haya que tomar, instrumentar, hay un gran respaldo que tenemos que darle a todos los trabajadores y las trabajadoras en ese sentido. Y en cuanto a la derecha, siempre van a decir que no están conformes, que no están contentos, porque ellos tienen un plan, porque ellos tienen un plan que todos sabemos, pero todo el mundo reconoce nacional e internacionalmente que fue un incremento salarial importante, de dos dólares que era aproximadamente lo que tenía, llegar a 30, oye, es un asunto que significa que es un incremento significativo. Inclusive, ¿sabes que con el equipo nuestro estuvimos revisando, jugleando, a ver si podíamos encontrar dónde en el mundo se había dado un incremento salarial tan significativo, de 1.700% y no existe ninguna parte, de manera que el presidente en ese aspecto está rompiendo récord bien, si pudiéramos decirlo así, en cuanto en un solo anuncio llegara a 1.700% el incremento salarial. Ahora, diputado, este anuncio sería progresivamente irse ajustando, es decir, el inicio o la primera etapa sería este ajuste anclado al medio Petro, pero progresivamente o cada cierto tiempo se estaría revisando para que se vaya ajustando y llegara a lo otro. Claro, fíjense que el excelente pregunta, porque nos permite desarrollar lo siguiente, el presidente Nicolás Maduro no solo ha anunciado un aumento salarial, el presidente se refiere a un sistema de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, un sistema de recuperación del salario, y ese sistema de recuperación del salario pasa también por la discusión de las convenciones colectivas que ya se anunciaron en el caso de educación, en el caso universitario, en el caso de los trabajadores de la salud y por supuesto los trabajadores y trabajadoras de la administración pública. Ese sistema de recuperación del salario pasa precisamente por la instrumentación de una escala de tabuladores que permitan recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Ese sistema de recuperación del salario pasa por la instrumentación y el pago que se le está haciendo a las cajas de ahorro, la deuda que hay con las cajas de ahorro en muchas instituciones, más de mil cajas de ahorro a nivel nacional, ya se les comenzó a pagar, le está llegando el dinero a los asociados y asociadas de las cajas de ahorro, y por cierto tenemos una comisión constituida donde nos reunimos con el ciudadano viceministro de finanzas por instrucciones de la vicepresidenta de la república y la diputada Luz Coromoto Chacón, un equipo de la asamblea nacional y de la central, venimos trabajando, eso pasa también de la recuperación del salario por la reforma de la ley de cajas de ahorro de Venezuela. De manera que es un sistema, pero va a ir progresando, por supuesto, y una vez podamos alcanzar más de medio petro, ojalá sea pronto, ya lo dijo el presidente, y tengo el presentimiento, Chito, que ahora en el mayo obrero pudiera haber algunos anuncios también. Miren, por acá, bueno, fíjense, por acá nos preguntan, ¿el petro sube todos los días? ¿Cada vez que sube el petro, sube el sueldo o se ajusta el sueldo a ese petro? Bueno, fíjate que nosotros hicimos esa pregunta también, oye, qué bueno, va cada vez que sube, no, va a quedar allí a lo que es medio petro, pero anclado a 30, ¿ok? A 30 dólares que se va a recibir la persona. Recuerden que el petro tiene un costo de 60, 60. Es correcto, de 60, ¿ok? Y entonces estamos quedando precisamente a medio petro, que es el ingreso que estamos hablando, pero no, en la medida que vaya fluctuando, no significa que va a ir fluctuando y se va a ir incrementando, sino que va a tener un valor referencial. ¿Ticket de alimentación? Bueno, el 45 bolívares llegó el TIC de alimentación, eso es bueno también que se entienda que no es parte del salario, pero forma parte del ingreso del trabajador, que significa un aspecto importante, aparte de lo que tienen también los trabajadores, a través de sus convenciones colectivas, que son derechos adquiridos, la bonificación, el bono de profesionalización, la prima por antigüedad, que constituyen también ingresos. Y respecto a los jubilados y pensionados, déjame aclarar también, hay mucha gente en el país que tiene una jubilación y tiene una pensión, de manera que estaríamos hablando de estos ingresos. Si eso hablamos, del subsidio del transporte, del subsidio del combustible, de la atención primaria para la salud y un conjunto de aspectos importantes, estaremos hablando de lo que es una verdadera protección social. Justicia social. Ahora bien, diputado, hoy el dólar, el precio legal del Banco Central de Venezuela, establece 2,22 centavos, céntimos, 4 bolívares con 22 céntimos. ¿Qué se va a hacer para evitar eso? Además de la organización que habló anteriormente. La protección del salario. De esa protección para que no se lo coma la inflación inducida por los mismos especuladores. Bueno, respecto a la especulación, estamos precisamente diciendo que el plan de la derecha, nosotros tenemos ahorita la clase obrera, yo hago un llamado respetuoso, fraterno, solidario, a los trabajadores y las trabajadoras para que nos organicemos en la defensa de nuestro salario. No puede ser que las veces que el gobierno nacional incremente el salario inmediatamente, sin un tipo de justificación desde el punto de vista técnico financiero, a cualquiera se le ocurre incrementar dos y tres veces el costo de los productos que tienen, que además lo adquirieron sumamente, a un costo sumamente módico. Entonces, ¿por qué si tienes inventario tienes que automáticamente incrementar? Es una guerra económica, es una posición de derecha, es tratar de arrebatarle lo que está recibiendo el trabajador. Es allí donde tiene que haber no solamente una respuesta del Estado, sino una respuesta también de los trabajadores y de la comunidad organizada. Diputado, una consulta más que nos llega por acá. ¿La salarización de los bonos significa que no se recibirán más bonos a través de la plataforma patria? La salarización de los bonos no significa que haya quedado total y absolutamente suspendido. Recuerda que el gobierno nacional y el presidente de la República, dependiendo de la dinámica económica, la guerra y las sanciones, va a ir haciendo la revisión constantemente de esto. Pero, por supuesto, todo lo que eran los bonos que veíamos recibiendo los trabajadores, eso va a formar parte ahora del salario. Y es bien importante porque es una política del Estado. ¿Todos los bonos que se recibían forman parte ahora del salario? Los bonos que se recibían se va a establecer un criterio único en cuanto a la cantidad que se va a incorporar al salario de los trabajadores y trabajadoras. Por acá el usuario, Giovanni, dice, pregúntale al diputado, ¿para cuándo la homologación del contrato marco de la administración pública? Ya lo presentamos. Nosotros, la convención colectiva marco se venció el año 2018 y nosotros oportunamente presentamos el proyecto. Solo estamos esperando que el ministro de Trabajo nos convoque. Así como ya se están convocando a otras organizaciones del sector salud, educación, universitario, ya se dijo que esta era una de las cuatro convenciones colectivas más importantes del país que el presidente dio la instrucción. Ahora, viene ahora la discusión y la actualización de las escalas de acuerdo con la nueva realidad nacional. Diputado, tenemos que despedir. La gente coincide, la mayoría que nos escriben, en el control de los precios. Sí, el control de los precios. Eso es básicamente la solicitud para garantizar esa protección del ajuste. No permitir que los usureros se comparen. Además, algo que está ocurriendo, que lo comentábamos Pedro y yo al principio, fuera del aire, que resulta que los grandes establecimientos sí están respetando la tasa Banco Central de Venezuela, pero si te vas a los pequeños establecimientos, no la están respetando. Son los pequeños establecimientos los que prácticamente tienen una tarifa diferente a la tasa que se maneja en el Banco Central de Venezuela. Entonces, creo que hay que orientar un poco la revisión y la supervisión hacia esos pequeños establecimientos. Allí se une a los trabajadores, se une el Zundé y también las alcaldías y gobernaciones. Claro. El poder popular. El poder popular. Gobierno regional, municipal, esa contraloría social. Exacto. Mira, tenemos que despedir diputados, yo no fue el tiempo. Bueno, qué rápido. Despedimos un diputado del estado Suátegui para recibir un diputado del estado Yaracuyi. Porque ahora vamos a hablar... De Anzuátegui, nos vamos a Yaracuyi. De Anzuátegui a Yaracuyi, porque ya el diputado Raulio Valores está en el estudio venezolano de Televisión y vamos a revisar también temas de interés con él. ¿De un guay querida aún? Caribe. Así que vamos a hacer la pausa a esta hora. Nuestro tema, ¿ya jura? Mira, nos vamos con este tema de los ilegales, Manicruz. Dime que sí, por favor. Ya venimos. Ya regresamos, Venezuela. Gracias, diputado. Nos quedó pendiente el tema de servicios públicos. Tiene que visitarnos nuevos. La próxima visita. Claro. Visita de médicos. Gracias.